Nos acompaña el maestro José Luis Guzmán Licona, encargado de Relaciones Públicas y Mercadotecnia de la Universidad de Montemorelos, Campus Tabasco. Bienvenido, maestro Licona, qué gusto saludarle. Gracias, muy amable y agradecido por todo este apoyo que nos han brindado. Tercer año consecutivo y diario, fórmula, ha estado apoyándonos. Bueno, es que nos encantan esas cosas y más por el cartel que traen, que traen tres estupendas personalidades para enriquecer este foro. El tercero, Atrévete a Aprender, que se va a celebrar en el hotel Holiday Inn Express, ¿verdad? Así es. Coméntenos, ¿qué va a haber? Bueno, es el tercer foro internacional de emprendedores. Estamos muy contentos en Villahermosa. Los emprendedores, pues, responden, responden, ¿verdad? Año con año. Mira, este año es muy importante para nosotros. Hemos hablado de todas las facetas de un emprendedor, pero nos hacía falta uno, ¿verdad? Y es en cuanto a la alimentación, la salud del emprendedor. Un emprendedor que tiene buena salud va a tener su empresa buena salud. Y de ahí que este tópico, este tema, lo vamos a manejar y teníamos que traer una especialista en ello. Ella es muy famosa en las redes sociales, la cocina vegana de Cecia, cocina vegana de Cecia. También la tele, ¿no? Así es. Y yo platicaba con ella y le decía yo, oye, y me impactó mucho cuando ella me dice, mira, la tendencia de mi familia es el cáncer. Ajá. Y gracias a esta alimentación hemos salido adelante, hemos salido adelante, ¿verdad? Y estamos contentos, es un ejemplo vivo, ¿verdad? Y sabemos que todo emprendedor tiene que tener una buena salud. De ahí que decidimos ponerle sabor al éxito. Ponle sabor al éxito con Ceci Alvarado, que es escritora y colaboradora. Ceci Alvarado, que es colaboradora y escritora de la División Interamericana y Gema Editores. Así es. ¿No? Así es. Pero veo que trae otros temas ahí, además de ponle sabor al éxito. Bueno, bien, con ella misma, ella va a tener, cambia tu dieta, cambia tu vida, y cuando pierde de vista a quién eres, ¿verdad? Me decía ella, este, el emprendedor, el empresario puede perder el rumbo. Está ocupado en todo y se olvida de su alimentación. De él. De él. De él, ¿verdad? Y este, eso nos orilló a tocar fuertemente este tema. Interesante. ¿Quiénes más vienen? Viene por Venezuela, Oli Rey. Acabo de estar hace unos 15 minutos con ella, me sorprendió, no esperaba yo que llegara el día de hoy. Ella llegó a México en el transcurso de la mañana y decidió venirse a tierra tabasqueña. Para platicar con Oli Rey. ¿Y qué le dice Oli Rey? Oli Rey está muy contenta. Ella es una gran emprendedora, profesionista, las tres son grandes profesionistas. Oli Rey se dedica a la capacitación en Venezuela. Ella tiene su despacho en preparación, es diseñadora y facultadora de talleres en el mejoramiento personal y gerencial, ¿verdad? Es una persona muy, muy preparada. Muy preparada, muy preparada. Y ella trae dos conferencias. Dos conferencias, importante versus urgente. Ajá. Hoy en día todo, pareciera que todo es importante, ¿verdad? Aunque todo es urgente, ¿no? Aunque todo es urgente, pero es un tema muy especial para el emprendedor, ¿verdad? Y activa tu cerebro, activa tu empresa. Son dos temas sensacionales. Me la han recomendado mucho y yo estoy seguro que ella va a ser una de las que le va a dar también sabor a estas conferencias. Y una más. Tenemos la psicóloga clínica representando a México, Sarai Espinosa Ruiz, joven, emprendedora, bien preparada, catedrática de nuestra institución. Y pues ella va a hablar de los 10 tips para ser un super emprendedor. No cualquier emprendedor. No cualquier emprendedor. Un super emprendedor. Y este fórum se va a celebrar en el Hotel Holiday Inn Express el domingo 17 de noviembre de 8.30 de la mañana a 14 horas. Quienes quieran participar, ¿qué tienen que hacer, Maestro Guzmán Nicola? Bueno, realmente ya ahorita estamos… ¿Cómo cree? Así. Ya está listo. Ha habido una respuesta tremenda. Siempre en el primero y el segundo, cuando llegábamos con ustedes, andábamos en el 80%. Hoy en día. Ahorita estamos al 100%. Estamos al 100%, pero podemos dar una oportunidad a unos días más. Sí. 99-31-90-7207. 0-7. 99-31-90-7207. El celular del Maestro José Luis Guzmán Licona, encargado de Relaciones Públicas y Mercadotecnia de la Universidad de Montemorelos, Campus Tabasco. Y que le digan, lo venía oyendo yo en fórmula. Ah, sí. ¿Puedo ir o no puedo ir? Puede ir y vamos a hacer otra promoción. A ver, adelante. Aprovechando que estamos en Radio Fórmula y en Radio Fórmula hay que hacer grandes cosas. A ver. ¿Verdad? Compre uno y se lleva dos. Órale. De los diez, así que tenemos para cinco personas. ¿Sí? Serían dobles. Serían dobles. Ah, bueno, pues hay que aprovechar entonces. Entonces, al precio de uno. Al precio de uno. Se llevan a la pareja. A la pareja. Al compañero, a la novia, al amigo, a la amiga. Al socio. Al futuro socio o la socia. Así es. 99-31-90-7207. 99-31-90-7207. El celular del Maestro Guzmán Licona. Pues ahí están cinco pases dobles a precio unitario. Así es. Al precio de uno para irse y atrever a emprender, a disfrutar de la conferencia de Oli Rey, de Ceci Alvarado y de Sarai Espinosa Ruiz. Pues Maestro Guzmán Licona, algo más que desagregar. Pues agradecer a los medios presentes por todo el apoyo. Tres años consecutivos han estado con nosotros. Estamos felices de... Vamos a dar un reconocimiento a ustedes ese día. Y pues estamos felices con su presencia. El stand de Diario Presente estará ahí. Así que agradecemos. Muy bien. Les repito el número del Maestro José Luis Guzmán Licona para los pases. 99-31-90-7207. ¡Gracias! 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 Gracias.